Les puse los aplausos para recibir los primeros partidos. Les puse 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 los primeros partidos. Porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al cuello, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, a mí me gusta el melengue a pandillón, como una negra de trafiel y buena rosa, a mí me gusta bailar de medio lado, bailar de medio atrasado como una negra bien sabrosa. A mí me pierda el grito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al cuello, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, a mí me gusta el melengue a pandillón, como una negra de trafiel y buena rosa, a mí me gusta bailar de medio atrasado como una negra bien sabrosa. ¡Gracias! ¿Vale? 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 A mí me causaron los valles.